Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy vamos a hacer tortugas de papel, como esta. El vídeo me lo ha pedido Marlon Alonso. Espero que te gusten, Marlon. Son unas tortugas sencillas, pero quedan muy bien, ¿verdad? Espero que te gusten y a todos los demás. Vamos a comenzar. Necesitaremos una hoja de papel cuadrada verde. Las tortugas son verdes, ahora si tú quieres hacerla, de color rosa, naranja, eres libre de hacerla del color que quieras, pero son verdes. Bien, comenzamos doblando por la mitad. Doblamos por la otra mitad. Abrimos y damos la vuelta y doblamos por la diagonal. Si os gusta este tipo de vídeo, dadle a me gusta, así yo sabré que os gustan los vídeos de animales y haré más vídeos de este tipo. Si no estás suscrito, suscríbete. Y recuerda que los subtítulos los puedes quitar dándole a un botoncito que hay por aquí que pone CC. Creo que pone eso. Vale. Ahora lo colocamos así. Con estas dobleces que estén hacia afuera. Y vamos a llevarlas, estas líneas, hacia esta de aquí. Así. Y aplastamos por aquí. Llevamos, cogemos una hoja y llevamos este vértice hacia este de aquí. Abrimos y vamos a llevar este lado así. De esta manera. Dejando un espacio aquí. Este espacio es para la cabeza. Abrimos y vamos a ubicar esta y esta línea. Y vamos a doblar por ahí. De esta manera, así. Doblamos hacia delante, doblamos hacia delante. Y ahora vamos a... Vamos a ponerlo hacia arriba de momento. Para que no entorpezca. Hacemos lo mismo con este lado. Abrimos. Y por estas líneas doblamos así. Doblamos así. Y llevamos hacia arriba. Y llevamos hacia arriba. Le damos la vuelta a la figura y vamos a repetir el proceso. Tiene que coincidir justo con la parte que está detrás. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vamos a ver. Vamos a repetir. Vamos a empezar. No... No. No. No, no. Estupendo. Ahora, si os fijáis, si hacemos así, ya tendríamos la base de la tortuga y solo tendríamos que poner las patas. Cogemos una pata y la doblamos. Llevamos este lado hacia esta línea. Y hacemos lo mismo con la otra. Llevamos este lado hacia esta línea. Así. Lo giramos un poco hacia abajo, así. Y este igual. Abrimos ahora por aquí. Doblamos así. Y ya tenemos una pata con su pie. Y hacemos lo mismo aquí. Ajá. Este no sale tan bien. Ah, porque se me ha arrugado aquí. Bien. Pero no te arrugues. Así. Vale. Y ahora cogemos esta parte de aquí. Y esta parte de aquí. Y esta parte de aquí. Intentamos siempre que tenga el mismo tamaño. Vale. Y ahora hacemos lo mismo que hemos hecho con la de abajo. Le sacamos como así. Un piececito. Lo mismo que hemos hecho con la de abajo. Y ahora doblamos. doblamos por aquí hacia abajo. Justo por donde empiezan las patas. Más o menos. Podemos echar las patas un poquito más para abajo. Incluso así. Y hacemos como un escalón. Así. Un zig zag. Le damos la vuelta. Y ahora vamos a llevar. hacia la línea central de la cabeza. Y doblamos así. Y esto igual. Llevamos el lado hacia la línea central de la cabeza. Y aplastamos por aquí. Y si le damos la vuelta ya tenemos la cabeza de la tortuga. Le podemos doblamos un poquito. Le podemos doblamos un poquito. La boca para que no sea tan picuda. Están picuda. Están picuda. Están picuda. De pico. Vale. Las patas. Se pueden estrechar si queréis. Yo las veo bien así. Le damos un poquito de forma así. Y ya tenéis vuestra tortuga. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros si es el primer vídeo que veis en mi canal. Dadle a me gusta. Compartidlo en vuestras redes sociales. Y ponedme un comentario. Hasta la próxima. ¡Gracias!